La rueda de otro ya no lleva compañeros a rueda Pues cómo le vendría Saga en esta llegada Yo creo que el equipo se ha descontrolado un poco Yo creo que para Viviani lo mejor es que le llevas un poquito controlado A ver, uno, dos, tres, Viviani Le cazan este que no sé qué ha hecho Pues nada, realmente no ha venido para nada La globerada ha hecho este ciclista del equipo Porque no le han seguido, quería marcar el ritmo Seguramente era ahí, bueno, debe ser Rubén Pérez De los más rápidos que tiene aquí el Euskaltel Dos kilómetros para el final Y es que el Argosimano para Kittel Está trabajando muchísimo Vamos a hacer unas pistonadas Joder, los vatios de hoy, eh Lo verdadero es que venían hoy aquí 1.500 a lo mejor Un tío pesado como Kittel 1.500 vatios, a ver si luego lo ponen en alguna red social Y además Viviani se ha acoplado ahí detrás del tren de Argosimano, de Kittel Justo va a la rueda de Kittel, el cuarto de Argosimano Ahí, claro, ahora ha cambiado de rueda Y ese debe ser Petaki, ¿no? El del Lampre Sí Que está ahí también marcando Bueno, realmente ya el equipo Kittel Teniendo otros equipos que están asumiendo la labor de lanzador Pues Viviani Dependiendo de quien haga primero Al ser segundo le puede valer también para mantener el liderato Hay que recordar que por la derecha entra un poquito de viento Por eso nadie adelanta por el lado derecho Todos están escorando Ahora se mete al medio Y ya van a entrar el último kilómetro que va picando hacia arriba Y Rojas ahí está, ¿eh? Para Rojas es una buena llegada Porque algunos se quedará clavado Y él si se mantiene ahí Ayer fue séptimo Y puede aprovechar, ¿eh? Vamos a ver si Rojas tiene su día Es la fase de Y, ¿eh? Es la fase de Y, ¿eh? Otra vez Los excompañeros Los compañeros del que era líder No excompañeros del líder Sino compañeros del exlíder Que se ponen ahí en la punta Esto comienza a... ¿Cómo tiene que doler en el tramo final, eh? Porque recordemos que va como en escalones la recta Ya la hemos visto Bueno, han roto la armonía, ¿eh? Ahora sale un Argos De lejos A ver, a ver, la toma frontal Lampre que trabaja para Petaki Que le va llevando Bueno, bueno, como cambian ahí el ritmo, ¿eh? Sí, sí Kitel, ¿dónde está Viviani? Está todavía muy tapado Va midiendo bien la distancia Al que no se ve esa, a Chabanel, ¿eh? A Chabanel no se ve Todo esto beneficia a Viviani Y aún no haciendo de los tres primeros Aparece también un Katyusha Petaki ya ha arrancado, ¿eh? Hace... Me parece que Petaki queda mucho Bueno, pues viene un francés de Y Sería sensacional que consiguiesen ganar Viene ahí también Viene el jersey blanco Ahora cambia, cambia las cosas Cambia las cosas Aguanta Petaki, ya no, ya no, ya no Que arranca muy pronto Kitel, 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 Kitel Y con una pata Bueno, bueno, qué fácil Kitel Qué fácil Viviani, Kitel, Viviani Viviani segundo, más líder Pues Kitel que... Desde luego ha sido el más fuerte Petaki arrancó muy pronto Y al final Cuesta Rivas Lo pagó ese esfuerzo Arrancó a más de 300 metros Saca 4 segundos, ¿eh? Kitel a Viviani Son 10 segundos Y 6 O sea, le mete 4 segundos en la... Le recupera 4 segundos quiere decir En la clasificación general Pero bueno, Kitel allí entre el segundo grupo Sí, sí, por eso Porque no es rival Lo que decíais Que le beneficiaba a todo esto